Bueno, como todos los años, este es el décimo tercer año del Salón de Pequeño Formato de Artesacro del Club de Leones. Nuevamente estamos convocando a los artistas que presenten sus obras, que muestren lo que saben hacer. Nosotros tenemos unos premios para el ganador, que lo hacemos juntamente con Cultura. La idea es cerrar el año, como todos los años, con esta fiesta que es Navidad. Y reunirnos los vecinos y los familiares de los artistas y los artistas, donde ahí finaliza nuestro año leonístico. Estamos recibiendo las obras en diciembre, a partir del 2 de diciembre. Pueden llevarlos al risuto ya y va a estar hasta el 27 de diciembre la exposición. Y en esta oportunidad lo vamos a hacer en el Salón de Convenciones, para que se puedan exponer todas las obras y que no quede nadie sin exponer su cuadro. ¿Cómo hacemos para poder entonces exponer nuestro cuadro? ¿Lo buscamos en internet a través de un link? ¿Vamos al Club Leones? Club Leones Lago San Roque, en nuestra página, ahí está el reglamento. Nosotros ya lo hemos mandado para nivel nacional, como todos los años, a todos los artistas que ya tenemos una lista. Pero el que tenga alguna duda, que entre a la página del Club Leones Lago San Roque y ahí tenemos el reglamento.